Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lucas y bueno gente, hoy vamos a estar reaccionando a un documental un documental de alguien que es muy importante en lo que es mi vida porque es mi ídolo, futbolísticamente hablando, ¿no? Creo que es una de las personas que más me marcó desde chico y que siempre traté de inspirar por su fuerza, por su voluntad, por su entrenamiento por tratar de demostrar que es y para mí particularmente es el mejor jugador del mundo y sí, un argentino diciendo que para él mejor es Cristiano Ronaldo pero bueno, cada uno tiene su manera de pensar seguramente hay algunos que estarán de acuerdo, otros que no estarán de acuerdo y para otros será Messi, los dos son excelentes jugadores pero bueno, nada, como le digo, hoy vamos a estar reaccionando a lo que es el documental de él Cristiano es un jugador que todos lo conocen, que tiene mucha gente que lo odie mucha gente que lo quiere, sobre todo por su personalidad ya que tiene una personalidad muy difícil yo pienso que por yo ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador las personas tienen envidia de mí pero bueno, nada, no vamos a hablar de eso aunque no lo crean, lo tengo tatuado a Cristiano así que le dejo una imagen por acá para que lo vean para que vean que no le estoy mintiendo que Cristiano es una persona o un ejemplo de alguien que siempre trató de superarse a sí mismo así que lo tengo como un ídolo en todos los aspectos, además de futbolísticamente pero bueno, nada gente, hoy vamos a estar reaccionando a lo que es un documental sobre él sobre supongo su vida, su historia, no sé, futbolística lo vamos a estar viendo en un ratito pero bueno, como siempre les digo gente, no se olviden de suscribirse de dejar like, de comentar por acá tienen mis redes sociales para que bueno, vayan, me escriban, me hablen me recomienden, sean canciones, sean documentales, sean entrevistas lo vamos a estar reaccionando en el canal así que nada gente, después de todo ese spam vamos con lo que va a ser el video bueno gente, ahora sí, vamos a estar reaccionando a Cristiano Ronaldo el documental les ponemos los auriculares y vamos allá gente Madera, Portugal con 11 años ya tenía yo salí de Madera como debes calcular, no es fácil salir con 11 años, 12 para Lisboa, una ciudad completamente diferente sin familia, sin tus padres sin hermanos, sin nadie y para ahí fue muy difícil muy muy difícil la verdad es que he sufrido mucho por muchas dificultades, lloraba todos los días con ganas de vivir mi familia y fue en momentos complicados pero con mucha ayuda de los directivos de Sporting mis compañeros porque sabían que tenía algo que tenía una sensibilidad distinta de los demás feliz por un lado y también un poco diferente por otro porque ha dejado mi familia con 11 años para ir para Lisboa y ha convivido con otros chicos de otras zonas y dejar la familia muy temprano fue la verdad que fue un poco doloroso pero valió la pena el sacrificio para llegar donde estoy yo lo que yo digo tiene mucho sacrificio Cristiana y bueno fue la verdad es que llegué a Sporting y sentí año após año que podía explotar de un momento para otro y fue eso que pasó tanto fue que con 16 años ya estaba entrenando con primer equipo de Sporting y en 2003 después de que usted ya se consolida en el Sporting de Lisboa ya se empieza a hablar de Cristiano Ronaldo se cruza de su camino el Manchester United en un famoso partido amistoso creo que hay algún par de jugadores que a Ferguson le dicen ojo a este chico que es muy bueno disfrutó un partido Sporting de Lisboa Manchester United fue un gran partido ahí empezó tu futuro ahí empezó digamos tu viaje al Reino Unido y aparece en su vida un equipo como el Manchester United que ya es otra escalafón más habíamos hecho una gira en Estados Unidos por lado ahí a mitad de año antes nos hacían y viste que ahora todo el mundo está yendo para allá y volvíamos y teníamos que inaugurar el estadio del Sporting de Lisboa y en ese momento yo no jugué ese partido estaba con molestia y me quedo justo del lado izquierdo donde jugaba él jugaba en realidad como cuarto volante volante por izquierda claro eso es lo que yo siempre le digo cuando dicen ah Cristiano tiene tanto goles porque hay nueve sí porque Cristiano Ronaldo jugó muchos años de volante por izquierda y justo en ese momento estaba un central alto un irlandés Joan Oje joven ah lo volvió a loco ese partido lo compraron en ese partido un partido de inauguración del estadio y él pero aparte él era como que sabía venía el Manchester United se quiso mostrar mira es así viste y le salió todo todo y que 2003 que tenía 18 años y llegué a acuerdo con Manchester que fue la equipa que me ha dado más interés por la situación que fue y por el partido que hacemos contra ellos lo interés del entrenador no hablaba el idioma pero lo somo yo no conocía a nadie un país completamente distinto pero después de que ha pasado en Lisboa en Portugal para mí era un recto que tenía en mi cabeza no fue con dificultad la mentalidad de este hombre un animal qué lindo saber que volvió el Manchester me alegro el día el día que volvió el Manchester yo fui muy confiado muy confiante sabía que que las cosas iban a coger bien porque tenía tengo confianza en mí mismo y sentí que que iba a triunfar en ese club qué jugador una bestia a nivel de carácter de mi personalidad yo siempre fui así mentaleadería y sentí que que podía hacer algo por el Manchester y claro que salir del Sporting para Manchester fue una cosa fenomenal en mi vida pero el Manchester Ronaldo entrenaba tiro libre vos lo viste entrenar el Ronaldo fuera de hora Sí, era el primero en llegar, el último en Lice, entrenaba antes, entrenaba solo antes, todas las jugadas que vos lo ves, lo entrenaba antes. Eso es lo que me encanta. Después entrenaba con el grupo y después se quedaba dando tiros libres. Estaba enfermo, enfermo por ser de mejor. Sacrificio puro. Cristiano está ganando partidos él solo. Este va a ser increíble. Creo que por lo que se me juega más. Un raro, mira. No, es el hombre que está ahora se envuelve en la controversia. ¿Por qué siempre se meten contigo? Tal vez aún no les cae bien porque soy demasiado bueno. Eso que te diga Cristiano, esas son las cosas que le da bronca. Pero el chabón es sincero, ¿entendés? Yo valoro más la sinceridad que la falsa humildad. Me molesta mucho. Que todos te quieren, las chicas, los chicos, los grandes, los mayores. Es un buen señal. Es un señal que las personas me gustan por mi manera de jugar, mi manera de ser. Y intento hacerlo muy mejor que contestarlos dentro de la cancha porque es lo que yo sé hacer. Pero me siento muy contento por eso y tengo que decir mucho. Obregado a todas las personas que me apoyen en mi carrera. Intenso, intenso, intenso. Final Champions League 2007-2008. Esta la que ganó con el Manchester. Mira, mira el Chris. Mira a Ferdinand. Qué equipazo, tenía Manchester. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Importante para mí, para mi carrera y estoy muy feliz. Ah, el Balón de Oro. Fue un momento antes de mi vida. Todo lo que soñaba ganar, gané. Pero hice de cierta forma, no me entierro la ambición que tengo todavía de ganar más cosas. Estamos con el gran protagonista de la noche, con Cristiano Ronaldo. Cristiano, buenas noches. Un sueño cumplido. Sí, un sueño cumplido por la situación que fue. Hoy era una cosa que me ambicionaba a mucho tiempo, a muchos años. Finalmente conseguí ganar. Estoy muy feliz por eso. ¿A partir de ahora qué? Si has conseguido todo. Bueno, ahora lo más difícil es permanecer a este nivel y voy a tentar hacerlo. Híjame. Pasan. Tengo que disfrutar porque ganar estos títulos no es para todos. Estoy muy feliz por eso y tengo que agradecer a todos los compañeros. Se mantuvo. A mi equipo, a mi entrenador, a mi familia. A mi familia. A las personas que me han ido. Peleando con Messi, ¿quién era mejor? Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Gracias. Te esperamos en el mañana. En 2009 se cruza en el camino de Cristiano Ronaldo, después de haber triunfado con el Manchester, después de haber sido campeón de Europa, el Real Madrid. Y que era un sueño, según dice todo el mundo, suyo desde pequeño, vestir la camiseta del Real Madrid. Sí, mío y de mi familia también. Madrid siempre fue uno de los mejores clubes del mundo, si no es lo mejor. Y vi en muchos partidos, de Real Madrid. Y siempre ha tenido esa ambición de un día poder jugar al más grande club del mundo. A mí me gusta mucho Madrid. Hoy ha llegado el momento. Hoy damos la bienvenida. El bicho. Hoy recibimos a Cristiano Ronaldo. La marcha del Manchester del Madrid fue problemática. La relación con Ferguson, Ferguson entendió que te marchas del Madrid. ¿La relación es buena con él, con él y Ferguson? Fenomenal, sí. Fenomenal. Se ha escrito mucho. Es que se llevan mal. Es que acabaron. No, ¿no? Yo hablo con él de vez en cuando por teléfono. ¿Sí? Sí. Porque las amizades no se pueden terminar por un simple cambio de vida. Todo tiene un ciclo. Yo he tenido un ciclo muy bonito en el Manchester. Yo he ganado muchas cosas importantes con ellos. Individual, colectivo, que es lo más importante. Y tuve un ciclo muy bueno ahí. Y ellos sabían lo que querían. Yo soy un jugador que me gusta tener una perspectiva de otras cosas también. De aprender otras cosas. Y yo tengo un sueño también. Evolucionar. En la Liga Española para ver si me adaptaba, si era así bueno para jugar en esta Liga. Y fue eso. Yo he tenido una conversa con ellos. Le he dicho lo que pienso y lo que quería. Y ellos me han entendido perfectamente. Y nunca me cortó las piernas, como se dice en portugués. Y me dio la posibilidad de me marchar para aquí. El bicho en el Real Madrid. Yo nunca he acomodado a mi manera de ser. Quien le gusta, gusta. Quien no le gusta, no hable conmigo. O que no vea el partido. Ese es el primer aspecto. Yo tengo mi personalidad, tengo mi carácter. Quien me conoce. Sabe lo que soy. Yo soy una persona que estoy siempre disponible a aprender, de escuchar una opinión y querer aprender con su opinión. Por eso, yo me siento una persona muy equilibrada, muy feliz, juego en el mejor club del mundo. Estoy con los mejores compañeros del mundo y quiero seguir así. El jugador más buscado en internet soy yo. Sin que cuando alguno quiera aparecer en las portadas del periódico, hablan de Chris. Es normal. Yo veo eso como una promesión. Parece que yo tengo que demostrar a partir de a partir lo que soy. A mí me sorprende la opinión pública. A mí al respecto. Una vez más, los números abro por sí mismo. Y muy feliz, muy feliz porque sabía que este es mi normal. Cuando estoy bien, cuando las oportunidades están. Yo marco. A veces los porteros lo paran. Los malos paran. Por eso es fácil ser parte del fútbol. Yo siempre trabajo de la misma forma. Mi ética de vida es siempre la misma. Y soy un profesional exemplar. Así que nunca me desespero. A lo mejor algunas personas piensan que sí. Pero yo estoy siempre con la mente sana. Una mente limpia. Una mente preparada para grandes desafíos. Es lo más importante. Y creo que lo mejor que tiene que estar Ronaldo es su mentalidad. Su obsesión por ser el mejor. No es peor. Pero sé por algo soy quien soy. Debido a mi trabajo, mis compañeros. En el Real Madrid. La gente habla de Cristiano. Todos los días, en todo el mundo. Así que si fuera para contestar a toda la gente que habla de mí. Yo vivía para la imprensa. Y no puedo ser así. Yo vivo para el fútbol. Para mi familia. Lo demás es secundario. Real Madrid, por la historia que tiene. Por los jugadores que tiene. No puede ser que dar tanto tiempo sin ganar algo importante. Y yo estoy confiante. La equipa está bien. Estamos mejores. La equipa está más madura. Estamos más confiantes. Las victorias nos dan confianza. Y bueno, estamos siguiendo paso a paso con la ilusión de ganar algo importante. ¿Qué animal salta? De una manera cristiana. El golazo extraordinario de Ronaldo. Entrando de cabeza. Jugándose en lo alto todo su prestigio. Alcanzando lo más alto de la noche. Gana el Madrid. No hay que hacer eso. Es una gran alegría. No solo por marcar el gol, pero por ganar la Copa. Madrid no ha ganado esta Copa. Ya no ganaba muchos años. Y queríamos. Era un objetivo de nosotros y de mí también. ¡Ganiel! 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 Cuando recibo un premio para mí es como un momento especial. Es como digo para mí mismo, Cristiano. Vale la pena trabajar tanto durante el año. Hacer sacrificios. Haciendo cosas que lo mejor querías hacer y no hacías pensando en el fútbol. Y esto para mí es... A veces puedo no expresar lo que siento. Pero dentro de mí yo siento una alegría. Porque yo he trabajado mucho para ganar esto. Me siento acariñado por la gente que es lo más importante. Y yo me quedo siempre con eso. Hacer críticas fuera del campo, de otros clubes, de otra afición. Pero eso hace parte de todo. Cuando tú llegas a un patamar muy alto, pues no tienes margen de error. Y sé que... Me acuerdo cuando pasó eso que lo criticaban. Chabón. O sea, se estaba mirando porque le estaba sangrando, boludo. Yo no tengo nada de margen de error. Pero yo estoy acostumbrado y no me quejo. Las cosas son así. El papá del Barça... Calma, calma. Y has conseguido ser el mejor futbolista en la historia del Real Madrid. ¿Eso te llena es un sueño cumplido? O sea, fue el mejor futbolista en la historia del Real Madrid. El club que es... De lo mejor ejercicio en el mundo. Elegir lo que quieres hacer... La historia. Podemos todos hacerlo. Yo hago lo que más me gusta. Siempre fue un sueño desde... De jovencito ser... Ser jogador. Y yo siempre pensé... Que iba a llegar aquí... Y iba a demostrar que era el mejor. Y eso que estoy haciendo... Año a pozo año. No solo con los títulos, pero también... Con los goles, con las exhibiciones. Y por eso yo digo... Paso a paso voy... Voy poniendo mi marca. Y por donde pasar voy a dejar siempre mi marca. Y esta temporada... Creo que tu último gol fuera es del 30 de noviembre. ¿Por qué te está costando un poco más... De trabajo marcar fuera? Desde que estoy en España... Dígame un jugador que ha marcado más goles que yo... Fuera de casa. Uno. ¿No tienes? Es el mejor. ¿Qué hijo de mí? Este Cristiano se la manda. ¿Te imaginas a Cristiano Ronaldo? A Cristiano Ronaldo. Que hubiera nacido en Brasil. O en Argentina. Uy. Yo digo eso siempre, digo. Digo eso siempre. O sea, si Cristiano Ronaldo hubiese... Hubiese sido un jugador que haya nacido en Argentina. O en Brasil. Sin comodiales. Pero sin duda ya hubiera sido campeón del mundo. Voy a exagerar. Voy a exagerar. Está muy solo Ronaldo Portugal. A mí me gustaría ver a Messi que lo silbara o a cualquier otro jugador. es el jugador que más progresó en el mundo político de estos últimos cinco años sin lugar a dudas tal cual no sé quién está hablando pero pura verdad todo lo que está diciendo que cada año mejora o sea cuando tú piensas que ha tocado techo que ha hecho unos números estratosféricos insuperables que tiene una regularidad tremenda en el rendimiento que es lo más difícil de un jugador pero yo no he visto a nadie maradona no tenía esta regularidad en el rendimiento ni de lejos ni ronaldo nazario etcétera etcétera es que el cristiano todos los días está todos los días está todos los días mete gol todos los días tiene ocho ocasiones de gol es que a mí lo que me sorprende es que cada año está mejor Cristiano Ronaldo lo dice a los 42 minutos del segundo tiempo si está iluminado me pregunta está tocado por todos los dioses juntos Cristiano de tiro libre fuera afuera de la barrera que joder Cristiano Ronaldo es uno de los cinco jugadores más decisivos de la historia además de ser uno de los dos jugadores más decisivos de la historia del Real Madrid que es el equipo más grande del mundo Alfredo Di Stefano y él él solo hizo más goles que cientos de miles de equipos del mundo él solo está rompiendo todos los récords ha cruzado largamente la barrera de los 30 años y sigue rompiendo récords ¿Qué puede decir de esta afición que nos ha dado tanto el cariño en todos los partidos? Es un orgullo la verdad que jugar en este el club más grande del mundo es un orgullo Esto para mí es muy importante me siento a gusto con vuestra pasión que me demuestran siempre todos los partidos en la calle Estos futbolistas que aquí que me motivan todos los días El cuerpo técnico para ser cada vez mejor dar siempre mi mejor ser el mejor profesional posible Yo soy así, este mi ADN y lo que más me gusta ganar Pues este gran jugador es imposible no ganar Champions Y así que, y a vosotros todos, muchas gracias Uno, dos, tres, ¡Ada, David! No es nada más, David Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Quatro пре Então, dentro de la ciudad de Colonia Cuatro campeones lalíans de ganas Un animal de otro planeta Cristiano Ronaldo llega a la Juve para un contrato de cuatro años Que según la prensa le supondrá un salario de 30 millones de euros por temporada Cristiano Ronaldo marcó 120 tantos en la Liga de campeones un récord en la competición, y ha ganado cuatro de las cinco últimas ediciones del torneo con el Real Madrid. La Juventus, en cambio, no levanta la orejona desde 1996. Cambió un poco el año pasado cuando cambié de club, porque necesitaba esa motivación para seguir mi carrera. Y una motivación extra, después de ganar lo que gana el Real Madrid, necesitaba un cambio para poder expresar, porque pienso que todavía tengo mucho fútbol para dar a mí, y a los fans, y a la propia Juventus, y por eso voy a seguir siendo así. Obviamente que me siento motivado todavía, y me gusta mucho hacer lo que hago, y obviamente lo más importante es ganar trofeos, y gracias a Dios, el año pasado ganamos, en la última temporada ganamos tres, la Copa Italiana, la Liga, y la Liga de las Naciones por Portugal, así que es una temporada top. ¡Bien jugadores! ¡Allí buscando a Ronaldo! ¡Libre a Alexandro! ¡Ronaldo! ¡Gol de los Juventus! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! ¡Señoras y señores! ¿Cuándo le da vuelta el partido sobre el Atlético? ¡El final del encuentro! ¡Ha ganado la Juve! ¡Dio vuelta el resultado! ¡Juventus 3! ¡Atlético Madrid 0! ¡Tres goles de Cristiano Ronaldo! ¡Qué animal! ¡Qué animal! Y Cristiano Ronaldo tiene lo que se merece por ser un futurista absolutamente diferente, excepcional. Él salió de la zona de confort que le daba a jugar en el equipo más grande del planeta. Fue a buscar nuevos desafíos, se agranda ante esta clase de partidos, son estas las gestas en las que quiere dejar inscrito su apellido. ¡Ah! ¡Good nivel! ¡Ah! ¡Mánchez! ¡La Vuelta Verdad! ¡Mirá al bicho! ¡Al bicho con las 7! ¡Necesitas la camiseta! ¡Vive en roca! ¡Vive en roca! ¡Lvive en roca! ¡Vive en roca! ¡Vive en roca! ¡Vive en roca! ¡No, no, trazo! ¡Qué suerte verlo en vivo y directo! ¡Qué suerte! ¡Excelente, excelente! ¡Excelente documental, video! No sé si fue hecho por alguien o qué Me encantó, me encantó Y nada, gente No tengo mucho para decir el video La verdad que es bastante largo Porque, bueno, nada Es tipo un documental sobre toda la carrera Lo que fue Cristiano Espero que les haya gustado, gente Como siempre les digo, no se olviden de suscribirse De dejar like, de comentar Lo único que tengo para decir es Nada, que Cristiano es un gigante Y va a seguir rompiendo récord Y el día que se retire Va a ser muy difícil Para mí, como para muchas personas O lo mismo va a pasar el día que se retire Messi Que son jugadores que no vamos a volver a ver nunca más Pero bueno, nada, gente Nos estamos viendo en el próximo video ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!